Bueno, hace rato estaba con ganas de hacer este video, es más, en alguna oportunidad alguien me había mandado un plano para hacerlo y bueno, el tiempo pasó, el plano se perdió, así que bueno, voy a hacerlo a mi estilo personal. Espero que les guste. Este microscopio es apto para usar en electrónica para la reparación de teléfonos celulares y plaquetas con componentes de montaje superficial y también para usar en el colegio para prácticas de biología, para ver insectos, vegetales, así que espero que les guste. No se vayan de acá porque está muy simple para hacer y les va a gustar mucho. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para este proyecto necesitaremos una lectora o grabadora de CD o DVD y un celular viejito que tengamos por ahí que tenga cámara y que funcione. Yo voy a usar este A3 de Samsung que tiene una muy muy buena cámara y también voy a destripar esta grabadora antigua de CD y DVD. Estas tienen muchísimas cosas para recuperar. Tienen un láser muy potente que quema. También tienen un pequeño amplificador. Bueno, ya vamos a ver si da para hacer otro video, pero hoy le vamos a sacar el sistema de cremallera de la compuerta para hacer la platina del microscopio. Y también voy a utilizar las lentes que trae el sistema óptico. Cuando lo desarman van a ver que si lo que desarman es una grabadora, tiene dos lentes, podemos recuperar ambas y las reproductoras solamente tienen uno en la parte superior. Les recomiendo que los guarden a todos estas lentes y luego que vayan probando una por una para ver cuál es la que más les conviene. Hay algunas ocasiones donde nos interesa aumentar mucho, pero hay otras que no nos interesa eso, sino aumentar lo suficiente. Y resulta que cuando uno aumenta mucho, tiene que acercar mucho la lente a la muestra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de hacer este microscopio para utilizarlo en electrónica, no nos conviene porque generalmente lo que necesitamos es trabajar con el microscopio y a la vez con el soldador y todo. Y si no tenemos espacio entre el microscopio y la placa o la tarjeta que querramos utilizar, bueno, se nos va a poner complicado. En ese caso, vamos a utilizar el celular tal como está, sin agregarle ninguna lente y van a ver qué bien que funciona. En caso de utilizarlo para biología o para el colegio, sí, es mejor utilizarlo agregándole la lente. Ya he sacado el mecanismo, lo vamos a pelar todo, le vamos a sacar el motor, la correa, todo el sistema de grabado. Tiene que quedar así, como lo ven, peladito. Vean que si movemos cualquiera de los engranajes, veremos que la compuerta se mueve. Podemos pegar una perilla en uno de los engranajes, así tal como lo hice yo, de esta forma, para que el enfoque después con el microscopio nos resulte mucho más cómodo. Acá pueden ver cómo quedó la perilla. Ven que cuando yo muevo la perillita, se mueve la compuerta. También vamos a hacer, con un tablero de madera, vamos a hacer un bastidor y le vamos a agregar dos listones de madera, donde pueda fijarse todo el mecanismo. Para fijarlo, al mecanismo, a los listones, yo doblé las pestañas del chasis y las atornillé. Acá ven cómo me va quedando todo el mecanismo ya montado. También con MDF hice una pequeña caja donde entra justo el celular y la pegué con cianacrilato a la compuerta. No necesariamente tienen que hacer esto de esta manera. Pueden pegar directamente una madera si no quieren hacer la cajita. O pueden hacerla de cartón también si quieren. Para que el pegamento resista bien, también agregué un listón de refuerzo que es este que está cruzado. Y si ven que la compuerta se baja fácil, que no alcanza a sostener el peso, pueden agregarle algún tipo de freno para que quede rozando y nos quede en el lugar. Yo puse esta maderita que rosa y vean que quedó perfecto. Se sube, se baja y se mantiene en su sitio. Bien, ya tenemos el mecanismo. Ahora toca fabricar la parte del microscopio que es muy simple. Vamos a sacar la lente. Yo tengo varias de estas que ya he juntado a lo largo de muchas desarmadas de este tipo de lectoras y grabadoras. Y bueno, se coloca directamente la lente sobre la lente de la cámara del celular. Como les dije antes, pueden probar varias. Para fijar la lente pueden agregarle algún soporte a la misma, hecho con plástico o con cartón. Yo se lo hice con cartón. Y si van a pegarle la lente, no lo hagan con cianocrilato, porque estas lentes son plásticas y se opacan con ese pegamento. Pueden pegarlo con cemento de contacto. Después, al soporte ese de cartón que hicimos con la lente, lo ajustamos con cinta scotch, así como ven acá al celular. Ya está listo. Ahora lo vamos a probar. Vamos a probar primero usando esta placa de una tablet. En este caso, como lo voy a necesitar para ver electrónica, no necesito ningún tipo de lente pegado al celular. Fíjense cómo se ve. Queda muy cómodo. Lo podemos subir bastante. Y fíjense qué bárbaro cómo se distinguen los componentes, las pistas. Y ya les digo, sin necesidad de ningún tipo de lente, se puede trabajar con el soldador por debajo, con bastante espacio entre el microscopio y el lugar de trabajo. Y trabajan con el zoom directamente del celular. Ahora vamos a colocar la lente para ver algún bichito, alguna cosa. En este caso ya la he puesto. Vamos a colocar la platina móvil y enfocamos. Fíjense cómo hay que acercar mucho la platina, en este caso, a la muestra. Para ver esta hormiga, qué cacho de hormigos son, son o no. Impresionante. Se ve bárbaro. Fíjense cómo hay que acercar mucho la platina, en este caso, a la muestra. Muy, muy lindo se ve. Bueno, espero que les haya gustado el video, le den el like y lo compartan. También que se suscriban al canal y piquen la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. También podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.